3 de julio, amigos, 3 de julio El día 3 de julio, amigos, ya vamos preparando algo bastante tocho Sí, amigos, sí Y es que el día 3 de julio se viene Un face to face Arcadia, amigos Sí, compañeros, sí Face to face Arcadia se viene Invitaremos a 25 personas Será en PC Será en PC Será con 5M No va a ser con el GTA Online normal Será con 5M Y no voy a spoilear mucho Pero van a ser carreras personalizadas Carreras personalizadas y coches personalizados Amigos Todo, obviamente, sobre Arcadia Todo sobre Arcadia Con temática Arcadia, obviamente Temática de dinosaurios Básicamente, amigos Entonces, nada, amigos El día 3 de julio Lo hemos decidido así Porque como la semana que viene es el evento del IBAR Y toda la movida Yo creo que va a ser todo como mucho revuelo Digo, vamos a probarlo con calma Con tranquilidad Vamos a hacer que las cosas salgan bien Vamos a invitar a mucha gente de Arcadia Que estuvo en Arcadia No sé muy bien cómo hacerlo, sinceramente Porque hay gente que no tiene el GTA Hay gente que no le mola Hay gente que no sé qué No sé, no sé, muy mucho No hemos invitado a nadie todavía, ¿vale? Hay cero invitaciones, ¿vale? Lo digo para la gente Que se saquen de Arcadia o lo que sea Que diga, oye, pues mira A mí no me han invitado aquí, hijos de perra Tranquilos, amigos No os preocupéis No hemos invitado a absolutamente nadie todavía Todavía no se han invitado a nadie Pero dentro de poco Empezarán las invitaciones, ¿vale? Va a ser un evento súper chulo, ¿vale? Va a ser un evento súper chulo Porque no van a ser simplemente carreras Sino que va a ser como algo muy guay Y muy personalizado Algo muy dinámico y muy divertido Que creo que puede ser interesante Y muy bonito para todo el mundo, ¿vale?